¡Suscríbete al canal! Un equipo muy tradicional del fútbol francés que es lo que está ocurriendo con el Olympique de Lyon, un equipo que lamentablemente hace tiempo que viene surfeando distintas cuestiones complicadas respecto a la situación económica y que ha recibido una noticia que puede llegar a ser un mazazo muy importante para la institución. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Sin ningún tipo de duda el fútbol francés está viviendo una situación complicada. Y es que el Olympique de Lyon, uno de los equipos más grandes y más tradicionales del fútbol francés y sobre todo uno de los más ganadores en el último tiempo, quizás no muchos lo recuerden pero sí aquellos que tengan por lo menos 22 o 25 años deben haber visto lo que fue la hegemonía del Lyon entre el año 2001 y 2008. Donde obtuvo nada más y nada menos que 7 títulos de la liga francesa de manera consecutiva. Un equipo que arrasaba, un equipo que sin ningún tipo de duda era el gran dominador del fútbol francés y que tuvo en sus filas grandes jugadores como por ejemplo a Karim Benzema antes de marcharse al Real Madrid. Además ganarían la Copa de Francia en 5 oportunidades y también tendrían buenas actuaciones en Champions. Es más, hasta hace no muy poco tiempo, por ejemplo en el año 2020, habían llegado hasta las semifinales. Sin embargo ese Olympique de Lyon poco a poco se fue desinflando como la gran mayoría del fútbol francés. Hablo del Olympique de Marsella, hablo del Mónaco, que salvo alguna quizás temporada puntual donde destacaron, en general terminaron viéndose opacados por lo que fue la irrupción del Paris Saint Germain. A partir del año 2010-2011 con la llegada de los fondos qataríes, las grandes inversiones, los grandes fichajes por parte del Paris Saint Germain, si bien se tomó mucha más relevancia para ese equipo puntualmente, el resto de los equipos franceses quedaron completamente opacados en la sombra. Ya sin poder competir mano a mano, por la diferencia de jugadores y de plantilla y sobre todo por la diferencia de presupuesto, poco a poco se hizo cada vez más difícil para estos históricos poder mantenerse dentro de la lucha por el torneo. También hemos hablado en el canal hace unos meses de la delicada situación del fútbol francés. Si bien por una cuestión tradicional está considerada como una de las cinco grandes ligas, honestamente está a años luz de lo que es la Premier, la Serie A, la Liga Española o la Bundes. Y no hablo solamente de nivel, donde vuelvo a reiterar, Paris Saint Germain es el único equipo que hoy en día parece tener chances serias de pelear algo más fuera de la liga francesa, sino en una cuestión económica, no es un producto que venda. Lamentablemente, y hay que ser honestos, ¿quién quiere ver cada fin de semana y pagar, ya sea en una cuestión televisiva, fuera de Francia o mismo en el país, para ver una liga en la cual ya sabes prácticamente el resultado y es que Paris Saint Germain va a terminar ganando con tres o cuatro jornadas de antelación? Y sobre todo una liga en la cual no hay grandes jugadores. Vuelvo a reiterar, sacando el Paris Saint Germain, el resto de los equipos no tienen grandes nombres y le ha ocurrido en estas últimas temporadas a la Olympique de Lyon, donde nunca han podido fichar grandes figuras. Esto ha hecho que les complique muchísimo conseguir un contrato televisivo, que el que terminaron firmando sea ínfimo en comparación a otros que tuvieron en algún momento y en comparación a otras grandes ligas donde se gana muchísimo más. Que la pandemia también haya sido un golpe muy duro para los equipos del fútbol francés, que tuvieron que ser sustentados inclusive por el propio Estado, porque si no muchos hubiesen desaparecido. Y también llevó a que históricos equipos, más allá de lo que vamos a hablar ahora de Lyon, terminen en una situación crítica. Por ejemplo, el Chiondi de Bordeaux, otro equipo muy tradicional y que ha ganado varios títulos en Francia, hoy en día se encuentra en la cuarta división del fútbol francés, justamente después de la mala situación económica que atravesaron. Y todo esto que les cuento se refuerza con lo que ocurrió en los últimos días. Y es que el mundo del fútbol ha entrado un poco en una situación de shock después de la brutal medida que se va a tomar frente al Olympique de Lyon. Como les comentaba, un equipo muy, pero muy tradicional, que antes de la llegada del Paris Saint-Germain, era el gran dominador, pero que debido a las deudas millonarias que mantienen, por parte de la Dirección Nacional de Control y Gestión, dependiente de la Ligue 1, han emitido un dictamen donde le prohibió a la Ligue 1 la posibilidad primero de fichar jugadores en el próximo mercado de enero. Esto se anunció como una medida cautelar. Pero además, lo más grave de todo, es que provisionalmente, hoy en día, el Lyon está descendido a la Ligue 2, a la segunda división del fútbol francés. Y en caso de no poder saldar las deudas al finalizar la temporada, efectivamente, sin importar en la posición que termine en la tabla de la Liga francesa, va a estar jugando en segunda división la próxima temporada. Una resolución que se produjo luego de una reunión entre los dirigentes del club francés, entre los que se encuentra su dueño, el estadounidense Jean Textor, y los demás dirigentes de la Liga francesa. Hace varios meses que se especulaba con esta posible resolución por parte del fútbol francés. Y en principio también ya le habían comunicado al Lyon que tenía que vender varios futbolistas de forma urgente, con el fin de poder evitar alcanzar esta situación límite. Sin embargo, el dueño estadounidense, Jean Textor, que les comentaba antes, tomó una decisión muy arriesgada, que a priori, por lo que se ve ahora, no salió para nada bien, que fue redoblar la apuesta y hacer caso omiso a lo que le habían dicho los directivos de la Liga francesa, ya que el Lyon fue uno de los equipos que más dinero gastó en fichajes en el comienzo de la temporada. 134 millones de euros. Una locura absoluta para un equipo que estaba completamente endeudado. Recientemente, y en un comunicado oficial, se reconoció una deuda financiera que supera los 500 millones de euros. A su vez, su dueño, Jean Textor, no colaboró con la economía del club, ya que las cuentas corporativas y consolidadas de su grupo económico, el Eagle Football Group, no pudieron ser certificadas. El estadounidense, además, posee una participación importante dentro del Crystal Palace, el equipo de la Premier, y también del Botafogo de Brasil, equipo que actualmente está en la final de la Copa Libertadores, y que realizó varios fichajes camuflados que hoy en día juegan en el Botafogo, y que la idea era que a partir de enero se sumen al fútbol francés y al Lyon, como el caso de Luis Enrique, el brasileño, o el argentino Thiago Almada, que lamentablemente, con esta medida que no le permite hacer fichajes, no los van a poder estar sumando al club. ¿Cuáles son las alternativas que hoy en día tiene el Lyon, o los requisitos que le han puesto para evitar el descenso a la segunda división? Bueno, hay tres puntos claves. Por un lado, el cuadro francés está obligado a conseguir 100 millones de euros, casi de manera inmediata, para solventar parte de esa deuda millonaria que lo tiene en Apuros. En relación directa con este primer punto, debe reducir sustancialmente la masa salarial, por lo que no solo podrían considerar rebajar el sueldo de varios futbolistas, sino que se van a ver obligados a vender a muchas de sus figuras. Hoy en día, el Lyon tiene un plantel interesante, con jugadores como por ejemplo Alexander Lacassette, el histórico, Ryan Cherky, el argentino Nicolás Tagliafico, Mikatsude, que llegó como refuerzo el georgiano delantero, o también otros jugadores y proyectos interesantes del fútbol francés, que probablemente van a tener que estar en la rampa de salida. Y por último, es esencial que Lyon no cometa el mismo error que en esta temporada. Por eso justamente no le permiten en el próximo mercado de fichajes realizar ningún tipo de incorporación. La idea evidentemente es que no vuelvan a hacer lo mismo de antes, que gastaron 134 millones de euros cuando debían mucha plata, y que vuelvan a endeudarse y que sea una situación totalmente irreversible. Honestamente, la única solución que tiene hoy en día el Olympique de Lyon es vender la gran mayoría de su plantel para poder de esta manera solventar las deudas y al menos llegar al final de la temporada con posibilidades de mantenerse en primera división. Un equipo que hoy en día no marcha mal en la Europa League, está en noveno, dentro de los que estarían clasificando a la próxima instancia, y en la liga francesa marcha quinto. Pero claro, pasa lo mismo de siempre. Está lejísimos del primero, que es el Paris Saint-Germain, que ya le ha sacado 11 unidades de diferencia. Está claro que el equipo, en caso de vender a sus figuras, se va a ver más que debilitado. Pero honestamente, la verdad, difícilmente pueda aspirar un título en esta temporada, y creo que vale mucho más la pena vender varios de sus jugadores, mantenerse en primera división, y una vez que las cuentas estén acomodadas, volver a pensar en competir. Veremos qué termina ocurriendo, pero la noticia hoy en día es esta. El Lyon, por ahora, está descendido a segunda división. Solamente ellos, en estos meses, podrán ver si se pueden salvar, o si al final de la temporada vamos a ver cómo otro histórico del fútbol francés, al igual que le pasó al Girondi de Bordeaux, termina perdiendo la categoría. Una lástima, porque el fútbol francés tiene buenos equipos, tiene grandes jugadores, pero lamentablemente no pueden mantenerlos, no pueden solventar la liga, no pueden generar un producto que comercialmente sea vendible, y esto hace que, salvo el Paris Saint-Germain, el resto de los equipos le cueste horrores mantenerse a flote. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, y nos vemos mañana en un próximo video.